Bienvenidos a Max Estrenos, en este video te presentamos los estrenos de septiembre, disponibles en el catálogo de Disney+. Antes de empezar el video, me ayudaría demasiado si te tomas un momento, y me regalas un me gusta, y te suscribes al canal, gracias por tu amable apoyo. Pinocho La película cuenta la historia en acción real de una marioneta de madera que sueña con ser un niño de verdad. Cuando Pinocho consigue su deseo es feliz, pero es propenso a decir mentiras, por lo que la consecuencia de ser humano es que su nariz crece y crece cada vez que miente. Es una historia que cuenta la relación que se da entre un padre y un hijo, las consecuencias de mentir y la creación de historias en un mundo de fantasía. Thor, el dios del trueno emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora, la cual es la búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Bor, el carnicero de dioses, el cual busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda de su exnovia Jane Foster, que para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico. Es así como juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del carnicero de dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Cars, aventuras en el camino. Rayo McQueen, y Mate, deben cruzar el país para ir a la boda de la hermana de Mate, quien por cierto tiene hermana. Pero las cosas se pondrán difíciles cuando carros transformados con toda clase de accesorios salvajes como cuchillas, llamas y púas se atravesarán en su camino, junto con tractomulas musicales con bafles y hasta quien sabe si guitarristas con fuego. Mike, más allá de Tyson. Es una serie drama que narra la trepidante y polémica vida del conocido boxeador Mike Tyson. A través de los ojos del propio Tyson, se relata cómo fue su dura infancia y cómo vivió el drama de la problemática de las diferencias de las clases sociales y de la raza en Estados Unidos. Pero también cómo pasó de ser un deportista desconocido a estar en la elite del boxeo. Una vez convertido en una estrella del deporte, el nombre de Tyson empezó a estar relacionado con otros temas más allá del boxeo. Desde la misoginia y la brecha de la riqueza, hasta la promesa del sueño americano y el gran poder que ejercieron en su vida los medios de comunicación. Pistil. Es una miniserie de seis episodios sobre la banda de punk Sex Pistils, basada en la autobiografía de Steve Jones, el cual es el guitarrista de la banda. En esta miniserie veremos la historia de una banda de jóvenes de clase trabajadora, unos tipos ruidosos, llenos de granos y sin futuro que sacudieron hasta la médula al aburrido establishment, amenazaron con derrocar al gobierno y cambiaron la música y la cultura para siempre a mediados de los 70. Entre bodas. Kathy, es una novia perfecta que conoceremos el día de su boda rodeada de los cadáveres de su nuevo esposo y de todos los miembros de su familia. Las aventuras de Bertie Gregory. Bertie, se embarcará en viajes épicos y de infarto que se adentran en los rincones más espectaculares y secretos de nuestro mundo. Tierra incógnita. La nueva producción sigue al adolescente Eric Dalaras, que busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres hace ocho años. El joven descubre hechos espeluznantes vinculados a un extinto parque de atracciones, llamado Tierra incógnita. Con la ayuda de sus amigos, su hermana y una tía, Eric deberá superar sus miedos para resolver el misterio y encontrar respuestas sobre la desaparición de sus padres en un universo oscuro y desconocido. Obi-Wan con Obi, el retorno de un Jedi. Los fanáticos de Star Wars podrán disfrutar de las aventuras de Obi-Wan con Obi. Con imágenes inéditas, historias íntimas y momentos valiosos, la producción revela cómo se realizó la serie que comienza 10 años después de los dramáticos hechos ocurridos en Star Wars, Episodio 3 La Venganza de los Is. Malcolm in the Middle. Un joven adolescente superdotado intentará sobrevivir en una torpe familia disfuncional. Malcolm tendrá que hacer frente a sus problemas en la escuela y a las batallas organizadas por sus hermanos en casa, en un continuo y confuso debate entre la niñez y la adolescencia. Sus padres, no siempre se comportan como se puede esperar de ellos, ya que en un amplio número de ocasiones, su comportamiento no corresponde a una actitud racional. Así, cada situación le enseña a Malcolm valiosas lecciones que aprende no siempre por las buenas, debido a su mala suerte. América, paisajes extraordinarios. Es una serie documental que explora los inmensos cielos, los campos de trigos de color ámbar y las majestuosas montañas de color morado que se encuentra en el continente de América. Andor. Es un thriller de espías que se centra en el personaje de Kashen Andor, cuando estuvo años aprendiendo dentro de la rebelión. La serie, que se ambienta en un tiempo anterior a la película Rogue One, una historia de Star Wars, sigue las misiones que Andor efectúa para recobrar y, mantener la fe y esperanza en la galaxia ante el duro ataque del imperio. Supernatural. Gracias a las últimas innovaciones científicas y a la tecnología cinematográfica, se revelarán los poderes y supersentidos de los animales del mundo, invitando a los espectadores a experimentar el mundo natural como lo hace una especie concreta. Las Kardashian, segunda temporada. Es un programa de televisión que muestra las vidas de los miembros de las familias más famosas del mundo entero, las cuales son las Kardashian y las Jenner. La serie se centra de forma más deliberadamente en las empresas comerciales de la familia mientras se divierten con el drama familiar. The Old Man. La historia gira en torno a Dan Chasse, quien se fugó de la CIA muchos años atrás y ha estado viviendo apartado desde entonces. Un asesino intenta sacar eliminar a Chasse, lo que pondrá en peligro su actual situación. El antiguo operativo de la CIA ahora aprende que no se puede huir del pasado, sino que debe aceptarlo y reconciliarse con él para poder tener un futuro. La historia es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Thomas Perry. The Mighty Ducks. Game Changers. Cuando un chico llamado Evan, el cual tiene 12 años, no es seleccionado para el equipo de hockey, su madre le anima a formar un nuevo equipo con Gordon Bombay, el entrenador original de los Ducks. El retorno de las brujas 2. Dos jóvenes tratan de hacer magia y accidentalmente algo sale mal. Por equivocación traen de vuelta a las hermanas Anderson a la Salem actual, y las tres amigas deberán descubrir la forma de devolver a las brujas a su lugar de origen y evitar que hagan estragos en su época. Cuéntame para ti, ¿cuál serie, película o documental verás de estos nuevos estrenos? Si quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Max Estrenos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.